Una locura, es una locura, estoy muriendo hoy así tu amor, no tengo dudas, hoy no tengo dudas, sigo esperando una noche de tu amor, una locura... Muy pronto aquí hay un programa que va a estar... ¡Feliz Timo! Hoy no tengo dudas, hoy no tengo dudas... Vamos a recordar tantas cosas que han pasado durante estos años atrás, para que usted vuelva a vivir cosas que le harán entermecer. Por ejemplo, una charla con mi gran amigo Parito Ortega. Por la felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar, a mi corazón. La felicidad... ¿Y cómo lo ve? ¡Buenísimo! Vamos a recorrer la vida de aquellos que fueron, son y serán verdaderos ídolos populares. Sandro, Rocío Durcan, Leo Dan, Leonardo Fabio, Bení Moré, Celia Cruz, Olga Guillot, tantos, tantos otros que le harán a usted vivir los mejores momentos musicales de esa época. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Los mejores cómicos que le hicieron vivir esa etapa donde usted se mató de risa y eso estuvo... ¡Buenísimo! Vamos a darle la oportunidad a los grandes talentos, a esos talentos que están surgiendo poquito a poco y a través de este programa... ¡Buenísimo! ...van a tener esa posibilidad. Les repito que este programa va a estar... ¡Buenísimo! ¿Cómo va a estar? ¡Buenísimo! Es así, va a estar... ¡Buenísimo! Vamos a recorrer distintos lugares de Estados Unidos y acompañado por esta belleza que siempre me ha acompañado en los mejores programas. La señorita María Lourdes, ¿cómo estás? Gracias, Nani. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias. Feliz de estar a tu lado. No, al contrario, la felicidad es para mí porque realmente a mí me encanta que la gente que mira a través de esa pantalla vean esta belleza. Gracias, Nani. ¿Y cómo se va a llamar el programa? Porque tiene un secreto. Sáenz, siempre me está preguntando lo mismo. No te lo voy a decir. ¿Cómo que no me lo vas a decir? ¿Por qué no? ¿Cómo que no me lo vas a decir? ¿Cómo se llama el programa que vamos a comenzar en los próximos días? No, no te lo voy a decir. Uy, Dios mío. Pero yo... No me lo digas. Pero lo único que yo sé es que este programa va a estar... ¡Buenísimo! Muy pronto, aquí por este canal... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias por ver el video.